Escocia quiere seguir siendo parte de la Unión Europea. Lo demostró en las urnas el pasado jueves. Un 62% de los escoceses votaron por la permanencia y piden a la UE que les ayude para seguir formando parte de ella. Yo represento a Escocia en esta Cámara. Estoy orgulloso de ser escocés y también de ser europeo. Y los escoceses, al igual que los norirlandeses y los londinenses y muchísimas personas de Gales e Inglaterra también votaron por permanecer en nuestra familia de naciones. Escocia no os decepcionó. Por favor, le ruego, queridos colegas, no decepcionen a Escocia ahora. Alan Smith, del Partido Nacional Escocés, se ganó la ovación de la mayoría del hemiciclo y levantó a los eurodiputados de sus asientos.